Seguimos aquí con el programa SOS hoy ahora en el segmento de Bellas Concurvas y hoy tengo una amiga, yo no sé, casi siempre traigo amigos, se dan cuenta, todos son mis amigos pero hoy tengo una amiga de hace un buen tiempecito que nos conocemos y ella era bloguera, es bloguera igual que yo, en ese tiempo nos conocimos haciendo blog y yo hacía un blog sobre madres y ella tenía su blog también de belleza y todo tal entonces después nos separamos un tiempo, cuando vuelvo a saber de Gina ella tiene toda una empresa grandísima montada que se llama Pink Tomatoes y es sobre belleza natural, sobre cómo nosotros podemos cuidarnos nuestra piel, nuestro pelo, nuestras manos de manera natural, entonces decidí traerla hoy para que nos hable de las diferencias entre esos productos que no son naturales y los que son naturales y cómo benefician o perjudican a nuestra piel para eso está aquí sentada conmigo Gina Morano, hola Gina Hola, muchísimas gracias por esta invitación, muy agradecida de estar aquí en el programa SOS hoy Ay, gracias Gina Gina, vamos a comenzar por el principio Los productos de estos que se usan para el cuidado de la piel hay muchos que dicen que son minerales, otros que dicen que son naturales pero hay productos de esos que no son naturales que a la gente le encanta porque qué sé yo, le deja la piel X o Y ¿eso realmente es perjudicial o beneficia a la piel los productos que no son naturales? Todo lo que no es natural ya sea aplicado tópicamente en la piel o lo consumas no es bueno para nosotros, para nuestro bienestar a largo o corto plazo puede traer las consecuencias es muy difícil para el comprador común allá afuera de saber cuál es el producto que va a ser el mejor para ti, que sea natural, orgánico y que vaya a cumplir con esos estándares que quieres para cuidar de tu bienestar y de tu piel así que yo creo que lo primero sería leer ingredientes así no los entiendas, entre menos ingredientes tenga, mejor un producto, puedes encontrar un producto en el mercado así de un tamaño de una onza o dos onzas y un listado de 30 ingredientes y tal vez el 80 de ellos no sabemos ni siquiera qué son entonces tratar de simplificar un poco así diga que es natural mira los ingredientes, trata de reconocerlos y si no los reconoce de nuevo tratar de que sean los ingredientes menos posibles pero aún así sin conocer, vamos a... que dice glicerina y no sé qué cosa pero cuáles son, al menos dime tres tres ingredientes que si yo lo veo en un producto lo devuelvo al anagel para evitar esto tiene eso, no, yo no lo quiero yo creo que eso serían los parabenos que son, es un ingrediente que se utiliza como preservante que es para ayudar a que no crezca bacterias, moho y estos agentes contaminantes en los productos estos son, este parabeno se lleva utilizando durante muchos años y también se utilizan alimentos pero es nocivo entonces tratar de evitar los parabenos los parabenos, alcoholes o fragancias que estos tienden a resecar nuestra piel a quitar todos estos aceites naturales que son beneficiosos para ella y también las sales, los sulfatos que también son agentes que se utilizan para crear jabones, espuma entonces los vas a encontrar mucho en jabones para el cuerpo en shampoo, jabones para los bebés, para hacer las burbujas esos serían los tres los tres más peligrosos sabes que, creo que a todas nos ha pasado que en algún momento compramos sea una crema o un jabón que lo utilizamos y sentimos la piel así como que se quedó agarrada como que está súper reseca entonces, venimos y tomamos cualquier humectante y nos llenamos la cara de esto y suponemos que contrarrestamos pero, ¿qué sería primordial para tú poner en tu carita que no contenga como esos jabones, esas cosas ¿con qué podríamos lavarnos nuestra cara? algo fácil en casa podría ser aceite los aceites, contrario a lo que muchas personas piensan limpian aceite, limpia aceite entonces, puedes utilizar aceite de olivas aceite de jojoba uno de los aceites míos favoritos es el aceite de girasol es rico en vitamina E y es súper económico cualquier ama de casa lo tiene en casa y lo puedes encontrar en cualquier supermercado entonces, simplemente pasas con un algodón el aceite, lo dejas reposar unos segundos y luego lavas tu cara con un poco de agua tibia la secas y luego un poco de agua fría y listo yo estoy mirándola, yo estoy mirándola así señores como, ¿cómo? pero el aceite que encontramos como un mento o sea, el aceite que está en el supermercado ¿no tiene que ser un aceite especial? no, no si nos ponemos a estudiar un poco sobre el origen de los cosméticos eso era lo que hacían antes de que la industria entrara en el comercio de la belleza y de los productos para el cuidado de la piel las mujeres se cuidaban era con infusiones de hierbas aguas, aceites, clays, arcillas, todo este tipo de cosas entonces, en realidad, no se necesita de cosas que sean demasiado pesadas y de muchos ingredientes para obtener una limpieza y el cuidado adecuado para la piel bueno, vamos a hablar un poco de los productos de los cuales yo estoy, ustedes no se imaginan yo estoy enamorada de estos productos de jeans gracias y los uso casi todos lo estoy usando en mi piel y bueno, Libby me dijo esta mañana ¿qué tienes en tu cara? o sea, me ha cambiado muchísimo la piel el contorno de los ojos, la forma incluso ya no utilizo desmaquillante que comentaba, utilizo uno de los jabones que ella tiene cuéntame un poco de lo que vemos aquí ¿qué tenemos aquí? bueno, ya hoy en día cuento con una línea muy completa para el cuidado de la piel mi producto número estrella en la tienda el consentido por mis clientas se llama Asia Tropical es un gel limpiador y desmaquillante son dos productos en uno este es un gel limpiador que es libre de sulfato lo que mencioné antes que son este agente que crea mucho jabón y espuma es este verde que está ahí delante este es así, es Asia Tropical y luego, ese sería como para el primer paso siempre los pasos serían limpiar, tonificar y humectar y tengo también unas aguas florales tengo agua de rosas, tengo agua de árbol de té este es ideal para las pieles grasas déjame hacerte una pregunta que me surgió ayer que estaba viendo una cosa de cremas hidratar y humectar ¿cuál es la diferencia entre ellas? cuando humectas le estás dando dosis de agua a la piel la piel necesita agua y aceites entonces quieres utilizar algo que te ayude a retener el agua en la piel y la hidratación es la humectante y la hidratación viene como con dosis de emolientes grasos naturales entonces tú no puedes usar, por ejemplo si yo utilizo, me lavo la cara y tengo que utilizar ya lo que es la humectante no tengo humectante ¿puedo usar un hidratante o no? sí, sí lo podrías hacer pero también es dependiendo de tu tipo de piel y también lo ideal sería dar como esa aumentación esas dosis de agua a través de tónicos los tónicos en agua es el más fácil nos quedaron muchas cosas que decir así que te tengo que volver a traer para que hablemos de las ceras claro, claro de azúcar, mi nuevo producto está genial ¿dónde te pueden conseguir? ¿dónde pueden ver todos estos productos y leer todo? mi tienda es en línea y mi página es pinktomatoeskincare.com también me puedes encontrar en todas las redes sociales como pinktomatoeskincare, Gina Morano o también me puedes llamar y hacer tus pedidos por teléfono y te puedo dar una consulta personalizada al 201-766-2633 bueno, ahí está en pantalla todo ustedes pueden anotarlo si se le pasó algo ustedes saben que en el canal de Bellas con Curvas vamos a tener esta entrevista también ustedes la van a poder ver de nuevo o en mi página me pueden preguntar ¿cómo consigo a Gina? y yo le voy a dar todos los datos de Gina Gina, muchísimas gracias por venir te comprometo a regresar seguro, muchísimas gracias bueno a ustedes espero que todo esto le haya encantado como me encantan a mí los productos naturales yo soy súper orgánica ahora vamos a uno de los segmentos que también me gusta muchísimo que ayuda con los nuevos empresarios y es Aprende y Emprende con Liliana Carrillo 14-141-16i3-603-603-213-205-201-603-801-193-202-201 bien